Si tenía que leer una novela gráfica, yo que no soy para nada aficionado al cómic, debía de ser esta, Maus de Art de Spiegelman, aclamada, premiada y absolutamente sobrecogedora. Vladek, padre del autor, es un judío superviviente de Auschwitz que narra a su hijo, el propio dibujante, su vida antes y durante la Segunda Guerra Mundial. En las viñetas los judíos son caracterizados como ratones, los nazis como gatos y los polacos no judíos como cerdos. Dividirán dos partes, en la primera cuenta la historia de los años previos a la guerra y de cómo se fueron formando guetos en diferentes ciudades, se sucedieron las primeras deportaciones y se dispersaban las familias. A pesar de la crudeza de lo narrado, el relato se equilibra con las excentricidades del Vladek anciano, el cual consigue elevar su testimonio sin hacernos perder nunca la sonrisa. Visualmente lo más destacable es que está dibujado a una tinta, con trazo abigarrado y nervioso, reflejo quizá desde el principio de las atrocidades que nos va a contar.